Música Dulcecitos cantando a María Vencedora de la tierra Saludemos al plástico día Es su hermosa y feliz concepción Dulcecitos cantando a María La alcaldía municipal de Ginoteca en conjunto con las distintas instituciones del buen gobierno dieron por inaugurado cada uno de los altares en honor a la Inmaculada Concepción de María Todos nuestros altares el día de hoy de nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional todas las instituciones de este buen gobierno han preparado esos espacios lindos con mucho amor, con mucho entusiasmo a la Virgen María el día de hoy hemos hecho ese lanzamiento oficial para que las familias ginoteganas disfruten de estos espacios y también hemos invitado al 7 de diciembre que va a ser la gritería pública que siempre hacemos año con año en Ginoteca desde todos los altares de las instituciones de este buen gobierno todos los altares que encontramos aquí frente a Catedral también en el Parque Otocasco está el INS, está el INS, está el INTUR que también estarán en gritería el 7 de diciembre y en la salida a Matagalpa se encuentra ahí el altar del MinSA son espacios muy lindos creados con mucho amor con mucha devoción a la Virgen María y a la familia ginotegana y que hoy le entregamos a la familia ginotegana como esas muestras de servicio también que tenemos los servidores públicos de este buen gobierno las orientaciones del comandante Daniel desde las alcaldías del Frente Sandinista desde esas instituciones del buen gobierno y ese compartir con las familias ginoteganas La población en general podrá admirar cada uno de los bellos altares que están ubicados frente a Catedral San Juan e igualmente participar de la gritería pública este próximo 7 de diciembre Desde Ginoteca les informó Mario Tejada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!